¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor, yo estoy muy bien y bienvenidos a un nuevo video de Slime Rancher. Así es, vamos a empezar esta nueva serie, pues este juego que está en Early Access acaba de salir en Steam, estamos en la versión 0.2.3. Decir que... bueno, estaremos avanzando poco a poco y decir que esto es como un juego de Facebook. Ya lo verán, vamos a iniciar una partida y les voy comentando. Vamos a crear un juego y vamos a dejarle... no sé, vamos a ponerle serie. Serie total, tampoco es como que... va a importar mucho esto. Vamos a darle a play y vamos a empezar con Slime Rancher. Ok, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando empezamos en Slime Rancher? Bueno, ok, les explico rápidamente qué son todas estas cosas. Por aquí tenemos nuestra casa, que es donde podemos leer los emails y dormir y todo eso. Tenemos por aquí donde podemos venderles los plots que son como las popos de los slimes, perfecto. Bueno, tenemos aquí pequeños corrales, que esos son como los que digo... lo que le digo que son como Facebook, ¿no? Perdón si hablo muy rápido, pero bueno. Aquí podemos guardar a los slimes y demás, ¿no? Tenemos esta pistolita y cuatro slots. Aquí tenemos como la sala de retos, no sé que sea esto, pero bueno. Lo podemos llenar con lo que nos pide aquí. Es que todo esto, ¿cómo explicarles algo que apenas vamos a ver, no? Así que, bueno, vamos a empezar. Tenemos este lugar que se supone que es otro planeta ajeno al nuestro y podemos, pues, recolectar slimes de esta manera, así. Ok. Podemos guardarlos aquí en los corrales, como pueden ver. Y en esos corrales pueden... los slimes no pueden salir, pero pueden salir. Bueno, Dios mío. No pueden salir, pero pueden treparlo. Ayudamos entre ellos. Por eso no hay que llenarlo de muchos slimes los corrales. Así que, bueno, eso por un lado. Por acá tenemos otro slime, que por cierto, los slimes que están aquí hay que agarrarlos. Mira, pollos, que son gen-gen. Se llaman así gen-gen los pollos. Te guardamos ahí pollo. Y por este lado creo que tenemos más gen-gen, no sé. Aquí estará algo. No hay nada, creo que no hay nada. Eh, se escuchan pollos aquí. Hola, pollo. Los pollos vamos a alejarlos un poquito porque estos comen pollos, miren. Bien, toma, pollo. Y aquí están los plots. Esos son los plots, los importantes. Ay, te agarré, lo siento. Eh, estos son los plots que podemos vender. Aquí vemos los precios. Como podemos ver, este es un pink plot que nos dan 7 monedas por él. Así que, bueno, lo vendemos aquí. Y tenemos ahora, como pueden ver abajo en la izquierda, el dinero, nuestra vida y nuestra barra de cansancio. Que como pueden ver, si corremos, pues se nos va acabando, ¿no? Así que, bueno, esto viene siendo prácticamente lo básico de este juego. Podemos salir de nuestras áreas. Por ejemplo, estas son como nuestras tierras. Lo que vivimos, pues. Vamos a dejar aquí los pollos para que no se ocupen de espacio en los slots. Y, bueno, vamos a salir para ver qué podemos ver, qué podemos encontrar por estas partes. Como pueden ver, este es como un bioma que se llama de Dry Reef. Son como biomas, vamos, ¿no? Y, vamos a ver, agarramos un poquito de zanahorias. Las zanahorias, ya verán lo que se puede hacer con las zanahorias. Está bastante interesante. A ver, primero ocupamos los plots porque ocupamos dinero. Es importante tener dinero. Ahí está. Pogo Frit. Ok. Vamos a dejar estos slimes acá y vender los plots. Así que, bueno, vamos a dejar aquí los cuantos. No sé cuantos estarán bien. Estos, total. No creo que ocupemos más. Creo que son suficientes realmente. Y de este lado vamos a hacer un jardín, supongo. Podemos tener diferentes tipos. Que es el corral que metemos a los slimes. A los slimes, el jardín que es para plantar. El cop que es para las... ¿Cómo se llama? Las... Los pollos o las gallinas. El silo que aquí podemos... You can take it to... Ok. Es como para transportarse. El incinerador que, bueno, ya saben que es para que es un incinerador. Y el pond. Es para meter agua. Así que, bueno, vamos a poner un jardín. Para poder plantar de estas. Ahí está. Y va a estar en 71 minutos. Ya después les digo cómo podemos acelerar esto, ¿no? Es más importante. Bueno, les vamos a dar las anorias para que coman... ¡Eh! Las anorias salió volando. Ok. Vamos a dar las anorias para que coman los... Los... Estos slimes. Y nos den plots. Así podemos venderlos. Y conseguimos dinero. Como pueden ver, estamos un poquito cortos de efectivo. Y también tenemos la Pogo Fruit. Que esa también se lo comen los... Los slimes. Pero, pues, de momento no les vamos a dar esto, ¿ok? A ver, a ti. Y carrots. Ok, la Pogo Fruit te vamos a dejar aquí total. No quiero que se me vaya. Y bueno. Vamos otra vez a buscar... Pues, nuevas cosas. Aquí está más Pogo Fruit. Eh... Los plots que después los agarramos. Y por acá tenemos... Más slimes. O sea, ¿ven cómo salen? A ver, quiero los... Los plots. Ahí está. Eh... Plot. Nada más el plot. Ay, no. A ver. ¡Fuera! ¡Pobrecita! Ok. A ver, plot. Ahí está el plot. Y decir que según también cómo creemos a los slimes es cómo van a crecer. Es muy importante saber eso. Así que, bueno. A ver. Vamos a... ¡Eh! Mira, aquí está otro tipo de slimes. Oye, ¿qué es eso? A ver, vamos a... ¡Eh! ¡Fuera! Esto es... El rock slime es... Lo quiero. Ese me gusta mucho. Ahí está. Esto que... No sé qué será eso. Ahí está. ¡Uf! Choco. Ya no tenemos espacio. A ver. Carrots. Y tú. Tenemos tres de estos. ¡Uy! Cuidado. ¡Uy! Como pueden ver, estos tipos de slimes nos hacen daño. Que después me lo llevaría a la casa, pero como que no. No es muy necesario tenerlo. Esa zona, pues, aún no podemos entrar. Como pueden... Ahí. Como pueden ver, está en construcción. Ya saben que es un early access y... Obviamente le faltan muchísimas. ¡Oh! ¡Mira qué bonito! Yo lo quiero. Vamos a llevarlo a la casa rápidamente. Este yo lo quiero en mi casa. Por Dios. Este sí. El otro tal vez no. Pero este sí lo quiero. Es muy bonito. Eres kawaii. Eres muy kawaii. Así que... Bueno. Y con esto tenemos el rock slime. Aunque... No debí recogerlos porque no tenemos dinero para comprar otro corral. Eso... Mal idea por mi parte. Pero bueno. Este lo podemos dejar aquí. Y... Ahí está. Mira. Podemos agarrar los plots. ¡Uy! Con permiso. Plots, 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 plots. Y también podemos hacer que se recojan solos. Pero ya... Es más adelante porque ocupamos dinero. Como pueden ver, aquí podemos como mejorar las cosas. Aquí. Aquí. Que podemos ponerle pares más altas para que no se salgan. Música. Porque algunos slimes necesitan... Necesitan música. Pues para vivir. Eh... No creo que dure mucho. Va a ser como una miniserie. Pero igual... Está bien. Muy bien. ¡Uf! Este como vean tiene pinchos y nos lastima. Pero bueno. Ok. Tenemos ya... 127 monedas. Que con esto podemos... Podríamos... Eh... Te saliste. A ver. Tú no te salgas. Quédate ahí. Ahí está. Perfecto. ¡Dios mío! Bueno. Como pueden ver, ocupamos paredes más altas. Igual te dejamos por ahí. Suerte. Espero que no se vaya. ¡No! Lo perdimos. Mira, tenemos tabi plot. El tabi plot es este de aquí. Es el... Ah... ¿Cómo se llama? Mira, podemos guardar aquí el slime. Y... Ok. Perfecto. Nos falta solamente un slime de estos. Y no sé cuándo se venderá el tabi plot. El tabi plot nos dan 15. Perfecto. Aquí y aquí otro. Perfecto. Ok. El tabi se encuentra... Creo que más para allá. Aún más para allá. Podemos desbloquear nuevas zonas. Y las nuevas zonas cuestan dinero, obviamente. Creo que la zona más fácil, entre comillas, de conseguir cuesta 1500 monedas. Así que como pueden ver, es un poco caro. Pero pues no pasa nada, ¿no? Vamos a... A buscar más plots. Pues sí, más plots azules. Que son los que nos dan dinero actualmente. ¡Eh! ¡Atrás! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! A ver, tú... No me pegues. ¡Oh, Dios mío! A ver, espera, espera. ¡Ay, Dios mío! Voy a morirme con la tontería. Ocupo plots azules. Antes de que se mueran todos. Porque los están matando. ¡No! Bueno, no importa. A ver, aquí hay pollitos. Plots, 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 plots. Ocupo los plots. Acá, pollito. Plots. Los plots son muy importantes recogerlos. Al menos al principio, porque... A ver, vete. Dios mío, van a dar dislike por eso. Y... Por aquí salen los plots azules. Y no los veo. Demonios. Bueno, hay que seguir con el camino. A ver qué hay aquí arriba. Aquí arriba no vi qué hay. Eh... ¿Qué es esto? ¿Agua? Ah... Por aquí podemos sacar agua, ven. Y ahí, así llenamos el agua. Podemos combinar también los tipos de... De... De slimes y sacar nuevos tipos. Ya verán eso al futuro. Tampoco hay que adentrarnos mucho. Porque hay que dejar espacio para la serie, ¿no? Miren, aquí hay... De estos que no sé qué son. Uy, aquí hay de estos. Perfecto. A ver, ocupo unos cuantos. No muchos. Y... De estos ocupaba, creo que tres o cuatro. Tabby. A ver, aquí. Tabby, si quiero Tabby. Quiero Tabby, Tabby, Tabby. Tabby, Tabby, Tabby. ¡Afuera! ¡Tabby! Ok, cinco Tabby. Y... Aquí otro Tabby. Y... A ver, los plots. Estos me sirven. Plots. Uf, me da un Tabby total. Ok. Listo. Yo creo que con esto podríamos regresar a la casa. No sé. A ver, ven. Ahí está. ¿Qué es esto? No sé si se lo comió. Ok, bueno. Yo creo que vamos a la casa. Ya estamos un poco lejos de casa. Y hay que... Estamos todavía iniciando. Creo que con esto podríamos comprarnos nuevas cosas. Esperemos que sí. Quiero un corral para los Tabby. Que me gustan mucho los Tabby. Y... Con permiso. Con permiso. Ustedes... No, no me quiero acercar a ustedes. A ver, vamos a la casa. Sin más. Esperemos que aquí hay plots. Perfecto. Plots. Me faltan dos plots para llenar la... La... Esta cosa de... La máquina. Listo. Con estos plots podemos comprar bastantes cosas. Si mal no estoy. Ya podríamos comprarnos otro corral. Y meter los Tabby. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos por aquí el Pink Plot. Y... Ok. Ok, disculpen ese pequeño corte. Bueno. Ya tenemos dinero para hacer una nueva base de estas. No base, pero... Eh... Un nuevo ranchito. Un corral. Esto. Vamos a comprar un corral. Y no sé si meter Tabby o Rock Slime. Yo creo que va a ser para Tabby. Porque... El Tabby... Bueno, falta uno de estos. No, no, mentira. Vamos a meter Rock Slime. Porque, por ejemplo, aquí nos falta solamente un Tabby para llenar la quest. Así que vamos a meter el Tabby por aquí. Hola. Ahí está. Y vamos a dormir. Porque ya es tarde. Y cuando dormimos, todo esto, por este tiempo de espera, se reduce. Iba a decir se rebaja, pero no, se reduce. Vamos a dejar los esos por aquí. Que crezcan, ¿no? Así que bueno, vamos a dormir. Vamos a leer los e-mail que... Bueno, o sea, en inglés tampoco es como que importan. Muchos son parte de la historia, pero... No, no vamos a hacerle caso. Vamos a dormir hasta que amanezca. Como pueden ver, ahí amanece el reloj. Y vamos a regresar al rancho. Ok, estamos aquí. Y como pueden ver... Dios mío. A ver, vamos a hacer limpia. Ahí está. A ver, con estos... Ahí está, perfecto. Adiós, 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 adiós. No se metan, no, no, no se metan. A ver. Se van a comer a los pollos. Por eso es importante no... Uy, ¿qué hice? A ver. Adiós, adiós, adiós. Oh, Dios mío. ¿Por qué son tan molestos? Adiós. Perfecto. Ok, como pueden ver... No te comas las cosechas. ¿Por qué? Te comen mis cosechas. Bueno, a ver. Aquí ustedes dos ahí. Perfecto. Como pueden ver, ya pasó bastante tiempo. Decía 60 y algo. Y bueno. Ay, Dios mío. A ustedes se ocupo comprarles algo para que no se escapen. Oh, me bajó vida. Bueno, total. Vamos a recoger la comida y se las vamos a echar a estos. Uno, dos, tres. Tres para cada uno. Tampoco es como que sea mucho. Y ustedes también. Coman por ahí. Ok, vamos a vender nuestros plots. De esta manera. Y bueno, es así prácticamente el juego. Hay que ir avanzando poco a poco. Como pueden ver, es bastante... No raro, es muy entretenido. Bueno, además a mí me gustó mucho. Pero lo jugué antes de empezar. Y está bastante, bastante bien. Como para hacer un early access de ese estilo. A ver, vamos a guardar los plots. Ahí está. Falta uno. Ahí está. Perfecto. Tres plots. Ok, seguramente le compra a este un aumento de tamaño. Porque le hace falta. Y... A ver, ¿qué pasa si estas comen gen gen? A ver. Hay una. Creo que ni siquiera les gusta. Bueno, total. Aquí les dejo más comida para los que no alcanzaron. Ahí está. Y vamos a vender nuestros plots. Perfecto. Ya tenemos bastante dinero. Ciento y algo. No está mal. Y... Aquí hay más plots. Perfecto. Bueno, yo creo que hasta aquí estaría bien dejar el capítulo de hoy. No estuvo tan mal. Me gustó mucho cómo quedó. Y creo que esta serie tiene... Y se comió del pollo. No, aquí sigue el pollo. Eh, tranquilo. Ya después podemos hacer mejoras. Como por ejemplo, bien podría ser el jackpack. Eh, más... Más este... Ah... Más corazones. Más... Para que te canses menos. Todo esto, ¿no? Ya veremos qué más... Cómo podemos avanzar en un futuro. Ya que se pone más complicado a la medida que avanzas, ¿no? Así que, bueno. En el siguiente capítulo vamos a ir a terminar. Bueno, hay que acabar esta quest. Y... Buscar a estos nuevos slimes, ¿no? Yo creo que de momento vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Buscar otro gato y meterlo aquí. Así que también hacer un corral de... De estos tipos de... De pollos. Y pues nada. Espero que les haya gustado mucho el video. Me quería poner en F5 como en Minecraft. Si les gustó, dejen su like favorito. Suscríbanse. Y pues nada. Nos vemos hasta el siguiente capítulo de... Slime Rancher. Hasta la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete al canal!